¡Buenos días, Youtubers Pitos! Hoy estamos en un nuevo video de Among Us y hoy nos haré mi caliente, como siempre. Esta vez haré... Ñuñuca. Gracias a su nombre, asqueroso, pero... ¡Comenzando! ¡Me aceptaron! ¡Qué impresionante! Ñuñuca y sus hermanos, de la buena suerte. ¿Qué de la buena suerte ni que he hecho cuartos? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro, hijo, que el gusanito. Nadie me quiere, no me odian, mejor lo viento para todos. ¡Un cuerpo! ¡Qué sorpreso! ¡Es blanco! ¿Y aquí? ¿Ya viste con lechuga? ¿Vas a estruñar a la pechuga? ¿Vas a estruñar a la pechuga? ¿Vas a estruñar a la pechuga? ¡No, no ve que nada es la pechuga! ¿Vas a estruñar? ¿Vas a estruñar a la lechuga? No, no ve que nada es la pechuga. ¿La pechuga? ¿La chuchuga? La tía, ¿a ti no te vengo hablando? A ti no te vengo hablando. Nadie te pregunto... Nadie te pregunto... Nadie te pregunto... Nadie te pregunto... ¿Vas a estar tomando? Bye, bye. No era. no era dijo adiós no, solo hizo así la mano como si lo extrañara no, así como bye, porque me botan se merecen el infierno yo me quedo acá nice, dale no, no se puede hablar ah, si se ha tapado para el video sospechoso, no lo creen sospechoso sé que morado quiere matar a Rosa pero por qué por qué otra vez la luz sé que aquí van a matar a alguien así que yo me quedo lejos ah, no, no había nadie me pregunto que no hubiera sido que haya compuesto la luz no lo sé Rosa sí, Rosa ¿está vivo? es rosa ¿verdad que es rosa? sí es lo que yo creo ya votaron mucho por él todavía no han votado casi nadie ¿ves? digo que es rosa ella hizo autorreport porque ella es verdad que la morada iba a hacer una tarea y la rosa fue a perseguida y estaba cerca de la máscara que tenía la máscara por suerte por suerte no se mataron no se olvida moriré de café creo que soy yo ¿qué? debe de ser no se ha quedado grabando sé que es rosa créanme es rosa es rosa es rosa créanme no vas a ir es donde se empuja a la lava me está con ahí quieren matar aquí está café negro, negro, azul, azul, azul perdona azul te tendré que delacatar azul azul azul, azul, azul 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 supimos supimos como pudiste hacer azul así es eso ¿no? ahorita sí oin guberto onda habla ¿Viste cómo lo persiguió? Y lo mató ¿Pobrecito de rojo? Ah ¿Ya votaste por aquí? Soy Ñuñuca La niña detective No se lee ¿Tú sola? ¿Y yo el café? No, el café también estaba Solo que ya estaba Solo que ya estaba Solo que ya estaba Estaba en el lado Hay dos negros Tres negros Vamos a ver Al final si me toca Justo lo voy a matar A policía uno ¿Es policía? No, solo se llama así Rayos ¿Por qué crees que llevas un sombrerito? Hay una nueva tarea ¿Verdad? No, próximamente Voy a ver No, mejor aquí no Sé que van a matar a alguien No, no van a matar a nadie Qué misterioso ¿No lo creen? Rojo, rojo, rojo Rojo Créeme Es rojo Créeme Bueno Bueno, seguiremos Haciendo tareas Ya que nadie me cree Nadie me cree Todos me odian Les voy a ayudar con la luz Yo no puedo hacer la luz Sé que nadie me escucha Pero a los que estén muertos Quiero que lo lean Les dije Eres tú No te hagas Sí, Nina Sé que tú puedes Es rojo Es rojo ¿Lo escuchó a Nina? No Sino que vio como me mató No, fue como cuando yo vi que azul mató a rojo Yo Y yo Interesante ¿Votaron a rojo? No Pobrecito Hay que le tumbaron Sí Esto me gusta y 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